El enfrentamiento de civiles contra elementos de la Policía Municipal de Aquila, la mañana de este miércoles, no tiene relación con la violencia desencadenada en el sur de Michoacán, informó el gobernador Jesús Reina García. Y para nosotros el problema de Aquila es un problema interno de la comunidad, que no tiene relación ni con los grupos de autodefensa y menos relación aún con las guardias comunitarias que conocemos en las zonas indígenas. Reina García confirmó que un grupo de civiles despojó de armas y vehículos al pequeño cuerpo policíaco local. Aseguró que las autoridades iniciarán los procesos legales pertinentes contra quienes restringieron el equipo de trabajo de los uniformados. Y ya se está actuando por parte de las autoridades, poniendo las denuncias correspondientes. Explicó que el origen del conflicto es una inconformidad en la repartición de las regalías de la mina de las encinas de la zona explotada por la empresa Ternium. Cuando esto sucede, que ya el comisario digital no tiene acceso a dos dineros, es cuando se viene el problema. Ternium dio un pago inicial de 100 millones de pesos por concepto de regalías, de los cuales subsiste un faltante de 11 millones de pesos, tras lo cual los residentes reciben una suma mensual que ha variado de acuerdo con el precio internacional del hierro. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.